Vamos a hablar del Círculo de las Lobas y para eso nos acompañan dos amigas de Pasa, ella es Fanny Arias y también María Victoria Rivera, para que nos hablen de este programa Círculo de Lobas. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? ¿De qué trata el Círculo de Lobas? Me encanta el nombre, primero que todo. Yo tengo un nombre bien atrayente. Círculo de Lobas. Ajá. Toy. Ok, el Círculo de Lobas es un podcast, un contenido multimedia que la gente puede encontrar en la página de panamamerica.com.pa todas las semanas. Ok. Nosotros los jueves, como hoy, no como mañana, perdón, estaremos lanzando un nuevo tema. ¿Qué temas tratan? Los temas esos que nos encantan a las lobas. Sí. El primer podcast que lanzamos fue la crisis de los hombres en los 40 años. Oye, Alexis, oye esos temas. Tienen que tocar en uno de los 30. La crisis de los hombres en los 40 años. Sexo después de 10 horas de trabajo, como hacen las parejas que ya están cansadas, operar lo todo. Y esto es como una especie de programa de radio, Fanny. ¿Cómo es una especie de programa? Es una especie de programa de radio. Dura aproximadamente unos 15 minutos, 16 minutos. Claro. Lo colgamos todos los jueves, como les comentaba María Victoria, en panamérica.com.pa a partir de las 6 de la mañana. Y llevas invitados. Y llevamos invitados especiales. Por ejemplo, el de la semana pasada era el tema de la infidelidad. Hemos hablado también el tema de las suegras. Y invitamos a psicólogos, también a otros invitados, suegras. Y bueno, y debatimos sobre ese tema. Las suegras, me gusta ese tema. La gente puede participar cuando eso ustedes lo suben a la plataforma. Ok, sí. Después que está en la plataforma de panamérica, nos puede dejar su comentario. Igual los temas que ustedes quieren que nosotros tratemos con gusto, nos los dejan. Y nosotros les vamos a estar dando seguimiento. Oye, y una preguntita así bien básica. A ver. Me meto, entro a la página. ¿Cuál es la página? Panamamerica.com.pa Ajá. www.panamamerica.com.pa Y después voy. Buscas en el home y va a aparecer el círculo de lobas. La página de inicio y va a salir círculo de lobas. Un logo rosado de una loba aullando en un micrófono. Usted le da click ahí con ganas y luego entro y ¿qué? ¿Voy a ver un video? No, es un contenido, solamente está la imagen. Usted le da click y lo va a escuchar. Lo puede descargar, lo puede escuchar. Me encanta. Está bien. Lo puede escuchar en su celular, lo puede escuchar en su casa, lo puede escuchar en el radio, mientras va manejando en el tránsito. Claro. Son 15 minutos que le va a tomar escucharlo y le va a ayudar bastante. ¿Y cómo hacen para resumir? Oh, ahí está, círculo de lobas. En 15 minutos, temas tan complejos, temas que de repente en algún momento generan controversia, temas que hablamos todos los días. O sea, ¿cómo hacen para en 15 minutos resumir esos temas? Bueno, ya esa es parte del productor porque es bastante, bastante material y nos gustaría poder compartirlo todo, pero al día siguiente en el impreso sale una nota en la portada de la sección de EI ampliando un poco más de lo que no se pudo tratar en el podcast. Oh, interesante. Para darle seguimiento. Entonces, porque estoy segura que la gente queda picada, después de 15 minutos tú quieres más. Sí, es igual, nos pueden seguir, si les gustó un tema, bueno, vamos a seguir andando en ese mismo tema. Y lo bueno es que la gente también puede sugerir estos temas. Exacto, las personas pueden sugerir los temas a través de la página de panamamerica.com.pa, a través de sus redes sociales, que la vas a encontrar como Panamamerica, y pueden sugerirnos, pueden hacernos ciertos comentarios, o sea, pueden interactuar, ¿no? Claro, y ahí mismo abajo del documento, que no sé qué, bueno, que es una imagen que a usted le da clic, que es un audio, obviamente. Es un audio. Puedo, abajo del audio, también dejar el comentario con el tema que me interesa escuchar la próxima vez. Me gusta, porque creo que, vamos, aquí en Aji tocamos temas por ratos similares y el tiempo nunca da. Vamos a invitar a... 15 minutos de información, yo creo que se puede dar mucho. Lo puedo sacar de... Lo pueden descargar. Descargar, total. Lo puedo descargar y lo puedes escuchar. Lo pueden compartir también a otros amigos. De celular a celular, por WhatsApp, todavía no pasa porque pesa mucho el archivo. Ok. Pero le puedes mandar el link, entran y ya se marca de que están escuchando. Y yo tengo una pregunta, ya para cerrar, y ese nombre es que el Círculo de Lobas, ¿de dónde nacen? Ok, bueno. Buscando nombres, buscando nombres, la idea también es atraer a los lectores, a los radioescuchadores, porque es como un programa de radio, es un programa de radio. Y, bueno, lobos, ¿por qué las lobas? Porque la manada se protege. ¡Epa! ¡Eso me gusta! ¡Ay, ay, ay! Eso está rico. Y como manada queremos protegerla a ustedes, brindándole una información que sé que les va a servir. Y son problemas a veces, o situaciones que más bien nosotros creamos un problema que tiene fácil solución. Y usted lo puede obtener a través del Círculo de Lobas, a través de la plataforma de nuestros amigos del Panamá América, que obviamente digitalmente la están botando con todas estas innovaciones que han hecho. Y usted puede tener la información. Lo que me gusta es que lo puede sacar en el momento que tú quieras. Exacto. Y lo puede escuchar cuando estás haciendo ejercicio. Ya veré los audios robados por los whatsapps. 15 minutos nada más. Exacto. Con información pura y dura, por supuesto, del Círculo de las Lobas. Gracias a ambas por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Todos los jueves, nuevo tema. Nuevo tema. Igual ya pueden ingresar a buscar la crisis, sexo después de 10 horas de trabajo, infidelidades. Estas señales de la infidelidad. ¡Qué fuerte, señores! Gracias por estar con nosotros, chicas. Ya lo saben, www.panamaamerica.com.pa. No se pierda usted el Círculo de Lobas.